aquí en la bola. Pues resulta que dos influencers trataron de entrar a un supermercado local de Bali sin tapabocas. Y al negarles la entrada, estos chicos súper inteligentes regresaron a su auto y se pintaron en la jeta una mascarilla quirúrgica azul. Ahí, o sea, se la pintaron. Luego entraron en el supermercado y se filmaron así. ¡Ay, miren nuestra chistosada! Y caminaban así por la tienda ante las miradas curiosas de algunos clientes. Luego de que el video se volviera viral, pues las autoridades confiscaron pasaportes y pronto podrían ser deportados. La pareja se ha disculpado y explican que no estaban tratando de faltarle el respeto a las normas ni querían alentar a otros a violar las reglas, sino que simplemente estaban tratando de entretener a la gente a costa de un problema de salud mundial. Claro, sí. No, y de no usar el cubrebocas. O sea, es que... La neta, la neta, yo ni me hubiera dado cuenta que no trae el cubrebocas. Oye, ¿estabas con ese chorcillo? ¿Qué volteas a ver el cubrebocas? No, diciéndonos la broma, pues, pero... No, pero es el contexto. No estamos para bromas, la verdad. Con este tipo de cosas... Yo tampoco hubiera visto... Tú voltearías a ver... ¡Ay, no trae cubrebocas ni te das cuenta! Y si las voltean a ver lascivamente, a ustedes, es verdad, como en feria ahí, ¿eh? No, es nomás así rápido. ¿Dónde estaban? Miradilla, miradilla fotográfica. No, se los advierto. Bueno, oigan, escríbanos en las redes sociales.